Bueno, nos dicen en este problema que tenemos 3 gramos de carbono, hidrógeno y azufre en un compuesto. Y nos dicen que al quemarlo con oxígeno resultan 6 gramos de CO2 y 2,46 gramos de agua. El truco está en obtener a partir de los productos qué cantidad de carbono y qué cantidad de hidrógeno tiene el compuesto para calcular su composición centesimal y a partir de ello su fórmula empírica. Entonces yo sé que en esta molécula el CO2 hay 12 gramos de carbono por 44 gramos de CO2. 44 gramos sale del peso molecular, 12, 16 por 2, 32, más 12, 44. Entonces si tengo 6 gramos de CO2 tendré X gramos de carbono. Y X resulta ser 6 por 12 partido de 44. Es decir, tengo 1,6364 gramos de carbono y hago lo propio con el hidrógeno. Es decir, tengo 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Entonces si tengo 2,46 gramos de agua tendré X gramos de hidrógeno. Y resulta que los gramos de hidrógeno son 2 por 2,46 partido de 18. Tengo 0,2733 gramos de hidrógeno. Entonces yo sé que en estos 3 gramos de este compuesto hay de carbono 1,6364 gramos. De hidrógeno 0,2733 gramos. Y el resto a 3 gramos tiene que ser azufre. O sea que para calcular los gramos de azufre solo tengo que restar. De 3 gramos de 3 gramos que tengo en total 1,6364 de carbono y 0,2733 de azufre. O sea que resultan 1,0903 gramos de azufre. Ya sabiendo esto, puedo calcular la composición centesimal y a partir de él la fórmula empírica. No haría falta hacer la composición centesimal pero la voy a hacer por mantener cierta coherencia con el resto de problemas. En los que nos dan la composición centesimal le tenemos que calcular fórmula empírica. La composición centesimal es el porcentaje en masa de cada uno de los átomos que forman un compuesto. Por ejemplo de carbono sería 1,6364 entre 3 por 100. 1,6364 por 100 partido 3, 54,5467 por 100 más o menos. De hidrógeno sería 0,2733 entre 3 por 100. Un 9,11% y de azufre sería 1,0903 entre 3 por 100. Y ahora para calcular la fórmula empírica lo que hago es dividir estos porcentajes entre el peso atómico de cada uno. Es decir, 54,5467 entre el peso atómico del carbono que es 12. 9,11 entre el peso atómico del hidrógeno que es 1. Y 36,34 entre el peso atómico del azufre que era, si no recuerdo mal, 32. A ver lo que era... 54,5467. Entre 12, 4,5455. 9,11 y 36,34 entre el impose atómico del agua. Y 32, 1,3. Y luego divido los 30, el más pequeño, que sería 1,13 Entonces, 4,5455 Entre 1,13 4,5455 Entre 1,13 Esto da 4 aproximadamente 9,11 Entre 1,1356 da 8 aproximadamente Y 1 Entonces, la fórmula empírica de este compuesto Tiene que ser C4H8S Esta es la primera parte Dice, estableces tu fórmula molecular Si cuando se vaporizan 1,5 gramos de dicho compuesto Ocupan un volumen de 1,13 litros Medido a 120 grados y 0,485 atm Bueno, esta es una forma de darnos el peso molecular Esta es la fórmula empírica Esto es una forma de darnos el peso molecular Pero sin darnoslo Nos dan la masa Nos dan el volumen La temperatura Y la presión O sea que nos están diciendo que tenemos que usar P por V igual a N por R por T Y de ahí saca el número de moles La presión es 0,485 El volumen es 1,13 litros El número de moles No lo sé R es 0,081 La temperatura es 273 Más 120 393 De ahí sale el número de moles Que sería 0,285 Por 1,13 Partido 0,082 Por 393 Esto da 0,017 moles Del compuesto Y sabiendo Como nos dicen Que esos son 1,5 gramos Del compuesto Como el número de moles Es la masa Partido del peso molecular El peso molecular Será La masa Partido del número de moles Es decir La masa nos la dan Que es 1,5 Entre 0,017 88,2 Y el 88,2 Es el peso molecular Del compuesto ¿Vale? Entonces Si el peso molecular Del compuesto Es 88,2 Vamos a ver La fórmula empírica Cuánto pesa Que sería 4 por 12 48 O sea 56 Más 32 O sea Que la fórmula empírica Pese 68 gramos Y el peso molecular Es 82 Eso quiere decir Que la fórmula empírica Coincide con la fórmula molecular